Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy, Objetivos de la Educación Ambiental. ¿Cuáles son los objetivos de la educación ambiental? Conciencia, conocimiento, actitudes, aptitudes, capacidad para evaluar, participación. Conciencia. La conciencia debe ser creada y mediante el uso de diferentes herramientas ayuda a las personas y grupos sociales a tener sensibilidad y conciencia sobre el medio ambiente y de los problemas que ocasionamos tanto directa como indirectamente. Conocimiento. De igual manera, el conocimiento debe ser creado también mediante herramientas que ayuden a las personas y a los grupos sociales a comprender el medio ambiente, incluidos sus problemas, procesos y nuestra responsabilidad de los seres humanos como actores principales. Actitudes. Las actitudes deben ser fomentadas o incentivadas en las personas. Se basa en el aprendizaje de valores sociales, predisposición e interés hacia el medio ambiente y de esta manera impulsar la participación en la protección, conservación y mejora de las diferentes gestiones. Aptitudes. Es responsabilidad de cada uno de nosotros de los gobiernos locales el incentivar o fomentar que los seres humanos adquieran de aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales mediante los diferentes programas sociales en la comunidad. Capacidad para evaluar. La capacidad para evaluar busca conseguir que las personas o grupos sociales sean capaces de calificar los programas de educación ambiental mediante factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales y finalmente proponer mejoras. Participación. La participación debe ser incentivada o fomentada en las personas o grupos sociales generando ganas de interactuar activamente en la protección del medio ambiente mediante el desarrollo del sentido de responsabilidad y a la toma de conciencia de la urgente necesidad de poner atención a los diferentes problemas ambientales y así asegurar la ejecución de medidas adecuadas. ¿Por qué fueron creados los objetivos de educación ambiental? La función o finalidad de los objetivos de la educación ambiental es lograr que las personas y los colectivos sociales comprendan la importancia del medio ambiente en cada una de nuestras interacciones tanto de carácter biológico, físico, social, económico, cultural, psicológico, en salud, etc. De esta manera llegar a obtener conocimientos, valores y habilidades prácticas que ayude en la participación y ejecución de acciones preventivas y solución de los diferentes problemas ambientales actuales. La educación ambiental no debe ser únicamente teórico debe ser mayoritariamente práctico y participativo. ¿Cuál es la importancia de la educación ambiental? La importancia de la educación ambiental en estos últimos años ha ido en crecimiento de la mano del desarrollo tecnológico actual ya que en años anteriores el desarrollo tecnológico era sinónimo de desgracia para el medio ambiente por el uso de combustibles fósiles en la generación de energía. Gracias a la educación ambiental en estas últimas generaciones hay un mayor grado de conciencia respecto a cada una de las actividades que realizamos sin embargo nos hace falta mucho trabajo por delante como es el desarrollo de tecnologías más limpias y baratas de acceso para todas las poblaciones ya sean urbanas o rurales. Es nuestro deber defender, no contaminar más a nuestros ecosistemas ya deteriorados. Por tal razón la importancia de la educación ambiental va ligado a sus objetivos es la única forma en la que la humanidad sea consciente de los problemas ambientales y así tomar medidas adecuadas. Todas y cada una de estas medidas parte desde lo individual o personal cada una de nuestras acciones es un grano de arena muy importante que cambiaría al mundo un nivel global. Es necesario el cambio de nuestros hábitos para que estos sean más respetuosos con el medio ambiente además si conocemos las causas que producen las diferentes alteraciones en el medio ambiente podremos tomar acciones más puntuales, rápidas y oportunas para así poder evitarlas o minimizarlas. De esta manera cumplir con el principio de sustentabilidad y sostenibilidad que es el garantizar el uso adecuado de los recursos actuales sin poner en riesgo las necesidades de las futuras generaciones. Por tal razón la educación ambiental se fundamenta en la enseñanza y educación de los niños y adolescentes. ¿Cuándo se celebra el Día Mundial de la Importancia de la Educación Ambiental? Bien, el Día Mundial de la Educación Ambiental se celebra cada 26 de enero desde el año 1972 ya que este día se realizó la Conferencia de Estocolmo en Suecia. Esta conferencia marca un hito ya que es el primer evento internacional y oficial en el que se trata la problemática medioambiental como resultado o consecuencia de las actividades humanas irresponsables y sin conciencia ambiental. 15 Ideas de Proyectos de Educación Ambiental El primero, creación de un huerto escolar. Los estudiantes pueden aprender sobre la importancia del reciclaje y cómo hacerlo de manera correcta y luego crear talleres para enseñar a otros estudiantes y a la comunidad en general. Visitas a Áreas Protegidas Un proyecto que organice visitas guiadas a parques nacionales y reservas naturales cercanas para que los estudiantes puedan aprender sobre la biodiversidad y la importancia de la conservación de los ecosistemas naturales. Campañas de Concienciación Los estudiantes pueden crear campañas de concienciación sobre temas ambientales específicos como la reducción del consumo de plástico o la protección de los océanos. Juegos Educativos Los estudiantes pueden crear juegos educativos sobre temas ambientales como rompecabezas o juegos de mesa para aprender de manera lúdica. Proyectos de Investigación Los estudiantes pueden realizar proyectos de investigación sobre temas ambientales específicos como la contaminación del aire o el cambio climático para aprender más sobre el tema y presentar sus hallazgos a la comunidad. Proyectos de Reforestación Los estudiantes pueden crear proyectos de reforestación en el colegio o en áreas cercanas para restaurar la biodiversidad y la calidad del aire. Jornadas de Limpieza Un proyecto que involucre a los estudiantes en actividades de limpieza en su comunidad como limpiar las playas, parques y calles para concienciar sobre la importancia de mantener un entorno limpio. Proyectos de Compostaje Un proyecto que enseña a los estudiantes cómo hacer compost a partir de residuos orgánicos y cómo se puede utilizar el compost para enriquecer el suelo y reducir la cantidad de residuos que se envían a los vertederos. Charlas y conferencias Los estudiantes pueden invitar a expertos en temas ambientales a dar charlas y conferencias en el colegio para aprender de manera más profunda sobre los temas y poder realizar preguntas directamente a los expertos. Charlas y talleres sobre energía renovable Un proyecto que incluya charlas y talleres para estudiantes sobre la importancia de las energías renovables y cómo se pueden utilizar para mitigar el cambio climático. Campañas de Reciclaje Un proyecto que promueva la cultura del reciclaje en la comunidad escolar proporcionando información y herramientas prácticas para facilitar la separación y reciclaje de los residuos. Talleres de Arte con Materiales Reciclados Un proyecto que enseña a los estudiantes a crear arte utilizando materiales reciclados para fomentar la creatividad y el pensamiento crítico y también para concientizar sobre el valor de los objetos que pueden ser reutilizados. Charlas y talleres sobre la conservación de la fauna silvestre Un proyecto que incluya charlas y talleres para estudiantes sobre la importancia de la conservación de la fauna silvestre, los hábitats naturales y cómo se puede protegerlos. Creación de un programa de bicicletas compartidas Un proyecto que fomente el uso de la bicicleta en lugar del automóvil mediante la creación de un programa de bicicletas compartidas para los estudiantes. Creación de una biblioteca ambiental Un proyecto que incluya la creación de una biblioteca ambiental en la escuela con libros y materiales educativos sobre temas ambientales para que los estudiantes tengan acceso a información valiosa y actualizada sobre estos temas. Si te ha gustado este video te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.